Este homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Gracias por escucharnos, gracias por irnos acompañando en este tiempo tan hermoso de Adviento y ahora Navidad. Hemos celebrado el nacimiento del Dios grande, del Dios que comparte el misterio frágil de nuestra vida, de nuestra existencia. Varios personajes han ido desfilando a través de estas lecturas, ¿verdad? Con asombro hemos estado escuchando cómo el niño Dios o Jesús bebé es motivo de alegría, motivo de celebración, pero para la gente de poder es motivo de espanto, de miedo, ¿verdad? Quedan fascinados. Uno a través de estas historias, de estas leyendas, de estos relatos que son más bien tipo legendario para enseñarnos un mensaje, ¿verdad? Como el bien parece que va a estar siempre en una lucha continua con el mal. Bueno, hermanos y hermanas, estamos en el domingo 26 de diciembre del 2021 y hoy la iglesia nos va a invitar a celebrar la Sagrada Familia. La Sagrada Familia compuesta con José, María y con Jesús. Irregularmente uno nunca se imaginaría que esta Sagrada Familia va a tener algún problema, ¿verdad? Uno siempre la ha idealizado, uno siempre ingenuamente ha pensado que Dios les fue revelando, les decía cómo mover la mano, cómo caminar, cómo hacer esto, cómo poner las palabras. Y bueno, Dios ante todo respeta la libertad. Dios ante todo no aniquila la libertad, ni siquiera tampoco la creatividad y así que las personas pueden ir respondiendo al plan de Dios. Y esta Sagrada Familia, yo creo que es sagrada no porque está compuesta por José, por María y por Jesús, sino porque supieron descubrir a este Dios en sus relaciones, supieron descubrir la presencia del Espíritu de Dios en su servicio, en su entrega. Y a veces cuando nosotros hablamos de la Sagrada Familia, este tipo de modelo así casi perfecto, 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 que fue perfecto, no tengo por qué dudarlo, como que se nos hace casi inalcanzable porque nuestras familias son disfuncionales. Nuestras familias están divididas. Y hoy esta familia sagrada parece que también va a estar disfuncional, o por lo menos va a estar dividida porque se les va a perder el niño Dios, imagínense. Pero tiene un sentido teológico, un sentido de decir, ¿qué haríamos si se nos pierde Dios? Imagínense ustedes la responsabilidad de José, la responsabilidad de María, de perder al Hijo de Dios. Y también va a ser el grito y el clamor de tantas pérdidas, de tantas madres que han perdido a sus hijas en los desiertos de Ciudad Juárez. Tantas mujeres asesinadas, tantas personas desaparecidas. Estas personas que han perdido a un ser querido, que no saben si vive o muere, van a entender muy bien estos sentimientos de José y de María cuando se dieron cuenta de que perdieron a Jesús. Pero para esto, hermanos y hermanas, vamos a tener que entrar en el texto, vamos a tener que irlo saboreando poco a poco. Y no se espanten si digo que esta familia estaba disfuncional. No es en el término disfuncional como lo entendemos ahora. A mí me gusta verlo de esta manera porque la hago humana. Y entonces yo puedo decir, esta familia se parece a la mía. Esta familia... Hay algo que me une. Y no es inalcanzable, sino que más bien es una familia que se puede alcanzar. Y bueno, ahorita vamos a ir a ver un poquito esto de la familia disfuncional, ¿verdad? Entonces estamos para el domingo 26 de diciembre del año 2021. Y la lectura está tomada del libro del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41, 50 y 10. Los padres de Jesús solían ir cada uno a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarle entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de la respuesta que daban. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo de estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaré y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante las personas. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, A veces, como les comentaba, la gente sí de verdad cree que Jesús, José, María nunca tuvieron ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque los evangelios, especialmente que nosotros conocemos, los de la infancia narrativa, los evangelios que tienen que ver con el nacimiento milagroso de Jesús, como que se han empeñado en presentarnos una imagen prácticamente limpia, buena, de cualquier error o de cualquier conducta desagradable, ¿verdad? Pero estas historias, acabamos de tomar un curso al inicio del mes de diciembre, que se llamaba justamente los evangelios de la infancia narrativa, y ahí aprendimos que muchas de estas historias son de corte legendario, que realmente no sucedieron así como está escrito en la Biblia. Recuerden que estamos ante géneros literarios. Cuando la gente, esto es muy difícil para entender para nuestra gente, porque la gente está acostumbrada a tomar todo literalmente de la Biblia, y no podemos tomar todo literalmente de la Biblia, porque la Biblia tiene muchos géneros literarios que exigen herramientas de interpretación muy diferente. Y tenemos también que poner a trabajar nuestra razón, nuestro entendimiento, para ir descubriendo lo que la gente que se ha dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras nos van iluminando. Lamentablemente, el mundo de la academia bíblico está a años luz de las creencias de nuestra gente. Y uno que trata de combinar la academia con el conocimiento que tiene nuestra gente de la Biblia, que es muy poco, muy raquítico, pues a veces uno se mete de Redentor y sale crucificado, porque a uno lo van y lo juzgan de que se hereje, de que no creen esto, de que no creen lo otro. Y a veces uno me dice, para evitar esto, ¿yo qué necesidad tengo de ponerme a estar explicando que este lenguaje, por ejemplo, el día de hoy, de este niño que se pierde, pertenece a un género que se llamaba en la antigüedad el género del héroe virtuoso e inteligente, que era muy común en la cultura helénica y también en el mundo judío. El muchacho Jesús se siente en el templo, en medio de los maestros, les escucha y les hace preguntas, según Lucas nos informa. En las biografías helenísticas y judías, el motivo del héroe virtuoso e inteligente es muy común, como es la biografía de Ciro, por ejemplo, de Alejandro Magno, de Picuro, de Moisés, de Salomón y de Daniel. Con este motivo, Lucas indica a sus lectores la relación especial de Jesús con Dios. Esto es lo que Lucas quiere dejarnos ver. Jesús tiene una relación muy especial con Dios y la manera en que Lucas va a presentar esta relación especial de Jesús con Dios es a través de ir imitando, de ir imitando las descripciones de los grandes héroes. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, este, como, como Salomón fue una persona sabia y en momentos difíciles Dios le dice pídeme lo que quieras y Salomón le dice dame la sabiduría que estaba contigo porque yo soy un muchacho yo no sé cómo voy a guiar a este pueblo numeroso que no era tan numeroso realmente dame la sabiduría que te asistió a ti y una sabiduría que esté basada en la compasión en la justicia para que este pueblo te reconozca a ti inmediatamente ya ves y alegra de que Salomón le hubiese pedido la sabiduría y bueno, le da la sabiduría y le promete también aparte de la sabiduría un trono y unas relaciones increíbles con los otros pueblos e inmediatamente después para probar que realmente Salomón es sabio se presenta aquel episodio de las dos mujeres un cuento un cuento donde Salomón tiene que demostrar que realmente es sabio se acuerdan esa historia de que había dos mujeres que las dos mujeres vivían solas y que las mujeres tuvieron un niño y que este una de ellas se le murió el niño en la noche entonces van con el rey Salomón este y Salomón bueno, les dice a ver ¿de quién es el niño? y la que decía que el niño era la que que era la madre del niño que estaba vivo y la otra decía que no que la de ella es la que está el que está muerto bueno, Salomón hábilmente saca la espada y dice partanlo a la mitad y denle a cada madre su pedazo de niño y la que era la verdadera madre dijo no, no déselo a ella y entonces Salomón demostró que era sabio y bueno, ya saben cómo terminó la historia este es un cuento esto es parte del género del héroe virtuoso bueno, lo mismo hoy hoy Lucas nos presenta Jesús con estas características de decir Jesús tenía una relación especial con Yahvé con el padre con el padre el padre Dios un escándalo también para esta cultura y la manera en que va a decirnos este mensaje es irlo arropando embelleciendo de experiencias ¿no? este bueno tenemos que ver cuál es el simbolismo teológico también que está detrás de este texto pero primero ¿por qué yo digo que esta familia es disfuncional? bueno históricamente sabemos que la familia de Jesús causó muchos problemas los parientes de Jesús causaron muchos problemas el evangelio de Marcos es muy antifamiliar porque en el evangelio de Marcos primeramente nunca se menciona José en el evangelio de Marcos yo sé que no estamos con la humilidad del evangelio de Marcos pero recuerden que para hacer una reconstrucción de la familia de Jesús pues tenemos que utilizar las fuentes que tenemos al alcance en el evangelio de Marcos no existe José en el evangelio de Marcos todo mundo se quiere llevar a Jesús porque piensan que Jesús se ha vuelto loco primero llegan llegan Jesús comenzó a curar a sanar a exorcizar a imponer manos en leprosos a mostrar que el Dios de Jesús es un Dios misericordioso compasivo en el capítulo 3 del evangelio de Marcos Jesús subió al monte llama a los que él quiso después bueno llamó a los para que estuvieran con él a los que les dio los nombres de apóstoles bueno regresa y está en torno a una en una casa donde hay muchas curaciones vienen vienen primeramente los parientes de Jesús los parientes los familiares del mismo pueblo vienen porque creen que Jesús se ha vuelto loco y se lo quieren llevar vean la disfuncionalidad de la familia creen que se ha vuelto loco y esto es el verbo que se emplea es un verbo bastante fuerte porque es el que se va a utilizar para para apresar a Jesús y es el que van a utilizar los evangelistas para decir que se lo llevaron preso bueno esto es lo que quieren hacer con Jesús lo quieren sujetar ¿por qué? porque Jesús no se comporta como se comportaría cualquier joven de su edad el joven de su edad posiblemente a estas alturas ya tendría que estar comprometido con alguien más para casarse ya tendría que estar siguiendo como un fiel judío las leyes de Moisés observándolas evitando a los pecadores evitando comer con gente impura pero Jesús parece que tiene otros asuntos de su padre ¿verdad? y entonces una vez que vienen a llevárselo porque creen que está loco Jesús Jesús rompe con esa parentela Jesús rompe con sus parientes y dice yo me empeño en seguir fiel al plan de Dios y en el plan de Dios es seguir anunciando el reinado de Dios un reinado que tiene que venir a cambiar relaciones un reinado que tiene que ser diferente un reinado donde ya no existan primeros últimos padre madre bueno después fíjense inmediatamente ya que no pudieron los parientes de Jesús llevárselo en el evangelio de Marcos capítulo 3 vienen los maestros de la ley los maestros de la ley que vienen desde Jerusalén hasta Galilea hicieron un recorrido desde el centro del poder ahora Jesús y los suyos o más bien María y José van ir desde Galilea a Jerusalén al centro bueno en Marcos es a la inversa los maestros los doctores de la ley van desde desde Jerusalén a Galilea y comienzan a decir que Jesús está echando a los demonios por el poder de Belsebú Jesús expulsa demonios desde el punto de vista de los religiosos de Jerusalén con el poder de Belsebú y Jesús dice están tan ciegos ¿cómo puede estar una casa dividida? ¿cómo puede estar Belsebú dividido contra sí mismo? y Jesús parece que entra en un fuerte conflicto para para romper definitivamente con la religión judía que no entiende que Dios puede operar fuera de Jerusalén el problema es que en esa relación con los escribas los maestros de Jerusalén no es que estos negaran el poder de Dios lo que están dejando es que Jesús sea un representante de ese poder de Dios ellos entenderían si esos milagros se realizaran por medio de sus cultos de sus liturgias de su templo o por medio de ellos lo que le están echando en cara a Jesús es tú no representas a Dios ¿por qué? porque tú no eres de los nuestros tú no eres de Jerusalén tú no estás atado al templo tú no tienes esta teología del templo y Jesús y Jesús dice bueno yo no necesito ser legitimado por esa teología ni por esa ni por ese templo ni por esa institución porque esa institución ya no representa a Dios ahora Dios tiene ha cambiado de manera de pensar de comunicarse con las personas y ya no es el templo ya no es Jerusalén en Marcos repito en Marcos ahora es en la periferia en el margen en Galilea y entonces cuando éste les dice todos los pecados se van a perdonar menos el que blasfeme contra el espíritu tema importante en el evangelio de Lucas ¿verdad? ¿y cuál es esa blasfemia contra el espíritu? esta gente está viendo el poder de Dios en las personas empobrecidas marginadas y enfermas y en vez de decir que es con el dedo de Dios que está actuando le viene el poder del mal y ojo porque es muy fácil cometer el pecado contra el espíritu cuando hay personas que están sintiendo el amor la compasión de Dios y otra gente dice pero tú no puedes sentir ese amor y esa compasión de Dios porque no estás casada porque no vienes a misa porque no das el diezmo porque no te congregas porque no eres de los nuestros ojo porque ese puede ser el pecado contra el espíritu tú no puedes limitar la acción del espíritu de Dios a templos a liturgias tienes que abrir tu mente y tu corazón para entender que el poder de Dios el poder del espíritu actúa donde el espíritu quiere bueno a ese momento Jesús deja callado a los escribas que vinieron de Jerusalén ya rompió relación con los parientes de Nazaret rompió relación con la institución del templo y parece que ahora viene ya ya no vienen los parientes ya no son los representantes de la ley ahora es su madre y sus hermanos que están afuera de la casa y este es uno de los textos bien difíciles bien complicados de Marcos porque se deja ver estas tensiones que existieron en la familia de Jesús en la relación entre sus parientes de sangre no voy a entrar en el detalle en las controversias de si son hermanos de sangre o no son hermanos de sangre si son parientes o si son primos o si el texto es claro entonces tus tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan y Jesús con un sentido más teológico y más profundo dice viendo alrededor quien es mi madre quien es mi hermano quien es mi hermana a todos los que estaban alrededor de Jesús dice este es mi madre y este es mi padre el que cumple la palabra de Dios y la pone en práctica y entonces con este sentido de familia Jesús rompe con la familia tradicional y porque rompe Jesús con la familia tradicional porque la familia es jerárquica porque la figura del padre es la que domina y la que controla y Jesús va a decir ustedes no le llamen a nadie en padre porque tienen a un solo padre y esto va a ser también lo que se va a ver reflejado en el evangelio de Lucas la relación entre la figura del padre José y la de mi padre mi padre tengo que ocupar de los negocios de mi de mi padre entonces estas tensiones históricas hermanos y hermanas hacen de esta familia una familia disfuncional y siguiendo en el evangelio de Marcos Jesús llega a Nazaret donde se había creado y va a la sinagoga como era su costumbre en el capítulo 6 y comienza a predicar y la gente y sus parientes comienzan a decir de donde le viene la sabiduría a este que no es este el hijo de José el carpintero y el hijo de María que no están sus hermanos entre nosotros y no pudo realizar ningún milagro aquí bueno entonces que es lo que quiere que estas que es lo que nos dice estos textos que las tensiones siguieron porque porque Jesús parece que quiere una familia que no esté sujeta a la sangre una familia que ya no haga que ya no haga de la etnia o del grupo israelita en este caso un privilegio él quiere que toda la humanidad se hermane que todo el mundo pueda ser hermano y hermana simplemente cumpliendo y haciendo la palabra de Dios cumpliendo los mandamientos de Dios viviendo la palabra de Dios entonces en este sentido de familia que bueno que Jesús quiere este tipo de familia porque estas familias ya no están sujetas a sangre ni a etnias porque nosotros no somos judíos bueno a lo mejor alguien puede decir si yo soy judío y si usted es judío hermano y hermana pues váyase a Israel y le van a dar una tierra y le van a decir venga usted a ocupar la tierra de los pobres palestinos y les van a dar mucho dinero y privilegios si demuestran que son judíos pero bueno en la propuesta de Jesús es que las familias las familias se vean como hermanos y hermanas movidos solamente por el amor por la misericordia de Dios por eso en el discipulado de Marcos por el capítulo 10 cuando digan y este y a nosotros dice Pedro a nosotros que dejamos todo que nos va a tocar y Jesús dice al que dejó padre madre hermanos y hermanas tierras por mí recibirán en esta vida justamente con con este con persecuciones el ciento por uno en madre hermanos hermanas en tierras y eliminó al padre en su nueva visión de familia Jesús no quiere al padre porque probablemente el padre es autoritario porque el padre vuelve otra vez a representar a una familia patriarcal donde el pater familia el padre tiene la autoridad absoluta de todo y Jesús quiere romper con esa tradición de familia y que es lo que él dice el que quiera ser primero que sea último que sea esclavo de todos de todas bueno esto es en el evangelio de 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 marcos para que vean la disfuncionalidad de esta familia ahora en donde yo veo la disfuncionalidad de la sagrada familia en el evangelio de lucas bueno primeramente dice que los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la pascua parece ser que son los padres de Jesús que van a cumplir un ritual ellos son israelitas puros devotos al igual que Jesús pero Jesús parece que va a ir cuestionando también el motivo del viaje y el motivo de la celebración y el motivo de la ley recuerde nuevamente que este evangelio se escribió en el año 85 donde a la comunidad le está costando trabajo integrar a nueva gente que va creyendo en Jesús y por un lado quieren imponerle las leyes de pureza la circuncisión y por otro lado está un grupo también que va a ir rompiendo esas esas prescripciones para decir no hay necesidad de hacer esto bueno hermanos y hermanas yo sé que a lo mejor a ustedes no les gusta esta idea de tener a esta sagrada familia disfuncional ¿por qué? porque ustedes van a decir no pero es que es María es que es José es que es Jesús sí pero también ellos como persona tuvieron que ir trabajar su fe madurarla en relación con Dios y en relación de ir conociendo también el plan de Jesús que se va manifestando poco a poco ustedes piensan que el ángel vino y les abrió toda la mente y ya dijo ya pues ojalá y hubiese sido así de fácil no así Dios no trabaja Dios trabaja cuando uno le abre su mente su espíritu su corazón y comienza a ir cambiando entonces primeramente los padres van los padres de Jesús no se menciona que Jesús vaya sabemos que Jesús va pero Lucas textualmente no nos dice los padres de Jesús solían ir a cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua este es el deber esto es lo que dice la ley del Deuteronomio este entonces van para cumplir un ritual y que recuerda la Pascua la fiesta más importante donde el pueblo experimentó la libertad al salir del Egipto y entonces Jesús parece ser que va a tener estas discrepancias de la Pascua para decir a ver espérense que es lo que nosotros verdaderamente vamos a celebrar entonces por lo tanto no sabemos si Jesús comparte o tenga la misma finalidad de ir a Jerusalén con ese mismo motivo en el Evangelio de Lucas desde el capítulo 9 prácticamente hasta que termine el Evangelio hay un largo viaje de Jesús a Jerusalén pero no va con el motivo de ir a cumplir un precepto Jerusalén parece ser que en algunas ocasiones va a jugar este papel ambiguo de ser la ciudad asesina Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y cuántas veces he querido yo acogerte recogerte abrazarte como la gallina cobija sus polluelos pero la verdad está lejos de tu corazón la ciudad se vuelve asesina inhóspita al plan de Jesús Jesús parece que en su viaje a Jerusalén tiene otro sentido muy diferente al que tienen sus padres ¿no? este los padres como devotos judíos siguen estando atados al templo a la tradición a los ritos y Jesús parece que ha roto con esa institución y luego dice que cuando terminaron cuando terminó durarían bueno primeramente este durarían que ya el otras el otra semana les estaba hablando de cuánto duraban más o menos los viajes ¿no? de de Galilea a Jerusalén caminando dice que cuando terminaron el ritual todo lo que tiene que ver con los rituales de bueno de sacrificar el cordero de este de comer la pascua todo lo que está atado y todo el simbolismo ¿verdad? que está atado en relación a la pascua cuando terminaron se llevarían que dos días más o menos en dos días se termina todo el ritual se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran ¿por qué se queda en Jerusalén? Lucas también va a tener esta genialidad de poner a Jerusalén como el centro de salvación va a ser en Jerusalén donde va a comenzar prácticamente todo ¿verdad? Marcos tiene una geografía diferente va a ser Galilea pero Lucas es Jerusalén entonces este y la otra cosa es ¿cómo es que se pueden dar cuenta o cómo es que cómo es que no se dieron cuenta de que Jesús se quedó en Jerusalén y cómo es que Jesús no les pidió permiso bueno quieren más disfuncionalidad de esto pero estamos en un género literario donde estos eventos se mezclaron con la leyenda lo que importa aquí lo que importa aquí son los motivos y lo que nos quiere enseñar el texto y la idea dice que estos creyendo que estaban en la caravana porque se dividían las caravanas dentro de las mujeres y los niños y los hombres y en algún determinado momento se unían entonces salió la caravana de los hombres y José pensando que viene la caravana Jesús con la de los niños con la de las mujeres porque todavía el niño aunque ya a los 12 y 13 años ya tiene personalidad jurídica ya está atado a la ley a esa edad ya se ata a la ley ya tiene las obligaciones que debe de estar cumpliendo la ley entonces cuando se dan cuenta y María claro pensando que iría con José porque ya como es persona adulta pues también puede decidir si va con este con el papá con los hombres entonces esto solucionaría el problema pero aquí tenemos más bien una historia de un motivo teológico más importante cuando se dan cuenta de que han perdido regresan regresan y se ponen a buscarlo se regresan a Jerusalén en su búsqueda imagínense ustedes el sentimiento de haber perdido a un hijo y luego si es el hijo de Dios se me perdió el niño se me perdió el niño Dios que hago la angustia que han llevado esos padres verdad por eso les decía la angustia de la gente que ha perdido a un ser querido físicamente psicológicamente como quedamos afectados ante la pérdida de alguien que no sabemos si vive o muere por lo menos la gente a veces dice si supiera por lo menos que está muerto ya descansaría pero esa zozobra de estar pensando que en cualquier momento llega son sentimientos bien bien profundos que marcan a la persona he tenido la oportunidad de escuchar a varias mujeres específicamente a varias mamás que les han secuestrado a sus hijos y que no saben nada de ellos que no saben absolutamente nada desde hace años y estar siempre atentas a escuchar el teléfono por a ver si habla cuando tocan la puerta piensan que regresa y saben que es lo que pasa con estas pérdidas que al final matan también a la madre la están consumiendo en vida se está muriendo en vida porque así quien puede vivir imagínense la angustia de maría la angustia de jose de haber perdido a jesús bueno regresan a los tres días a los tres días bueno va a ser mención a los tres días del paso definitivo de la pascua podría ser por ahí a los tres días cuando muere jesús verdad como el nuevo cordero relacionado en el templo pero no sabemos esto solamente es una hipótesis lo encontraron en el templo en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas fíjense como a jesús no lo encuentran haciendo rituales no lo encuentran atado a liturgias luego entonces parece ser que jesús no comparte la misma visión de la pascua de la fiesta que los había unido parece ser que jesús se desprende bueno se desprende de la familia terrenal de jose y de maría posiblemente porque responda a que está formando una nueva comunidad una comunidad diferente donde ya no sean los lazos de sangre que que sean necesarios para formar esta nueva familia sino los que sigan a jesús los que escuchen su palabra los que pongan en práctica los que vivan con sus valores con sus principios estas personas forman otra familia entonces no lo encuentran a jesús relacionado a la figura de la liturgias luego entonces podemos argumentar que jesús no comparte la visión de la pascua no comparte su idea que tienen de la presencia de dios y no comparten tampoco la teología del templo porque la teología del templo va a ser una teología muy nefasta dios no puede estar en esa teología bueno y la otra cosa es que tampoco ven a jesús como discípulo de los sumos sacerdotes de los maestros de la ley de los escribas jesús no está sentado como estuviera a los pies de los discípulos se sentaban a los pies de más adelante ustedes van a escuchar que jesús entró al pueblo de betania y a la casa de marta y de maría una se puso a hacer el que hacer simbólicamente la otra se sentó a los pies de se sienta como una discípula de y jesús dice que lo que mar que maría ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar porque porque está sentada a los pies del maestro escuchando pero jesús bueno pablo también dice que se sentó a los pies de gamaliel el sentarse a los pies de una figura autoritaria de un maestro de un rabino es símbolo de sumisión es símbolo de decir soy discípulo tuyo comparto tus ideales pero jesús no está sentado a los pies de está sentado en medio de los maestros como un colega jesús es maestro también jesús es maestro escuchándolos y haciéndoles preguntas no está solamente allí a ver de niño bobo no es un colega es un colega de los maestros es un maestro y de qué están discutiendo probablemente del sentido de la pascua no sabemos no lo dice el texto pero el contexto fue que fueron a jerusalén para cumplir el precepto de la pascua estuvieron en torno al templo todo está con este sentido de culto entonces probablemente jesús esté tratando de decir esta pascua que ustedes entienden como una pascua de de honor para ustedes es una pascua que ya no tiene sentido la verdadera pascua se va a comenzar con la muerte de jesús y para el evangelio por ejemplo para el evangelio de juan jesús muere en el momento que se sacrificaban los corderos en la pascua entonces jesús va a ser la pascua definitiva la pascua de liberación pero una pascua que va a incluir a todo mundo ya no solamente a un pequeño grupito y entonces esta idea va a tener que ir a reforzarnos la creencia de que jesús está formando nuevas familias nuevas relaciones que ya no tienen que ver con la familia tradicional judía nacionalista que quería al mesías guerrero sino con una familia donde todos y todas sean hermanos y hermanas y todos y todas sean salvados o rescatados por la nueva pascua que sería la pascua definitiva y si todos los que oía todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las puestas que les daba bueno ese es el escenario que se encontró jesús perdón jose y maría desconcertados ellos fieles devotos entonces por un lado tenemos a jose maría que representan al pueblo judío que es fiel devoto a la ley al templo a la alianza que creen la pureza de sangre y por otro lado tenemos a jesús que rompe con esa institución sagrada de familia que rompe con esa institución sagrada de religión y de templo y entonces fíjense este la mano interviene hijo porque nos has tratado así y fíjense como maría este enfatiza el rol del padre terrenal mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiado es decir tú no puedes romper en otras palabras lo que está detrás de esta idea es tú no puedes romper con el sentido de la familia tradicional judía de la tradición de la familia devota de la familia de la familia que está pegada a la ley y jesús parece que es bastante duro es cierto es maría es su padre es su madre pero él tiene otros motivos más diferentes y jesús no se va a dejar chantajear por estas expresiones maternales si ustedes quieren y él contestó porque me buscan están buscando mal ustedes buscan a dios pero lo están buscando en una institución donde ya no está dios en unos rituales que ya no te acercan a dios no busquen allí y dicen no saben que yo debía estar en la casa de mi padre la respuesta de jesús a sus padres que le habían buscado con angustia porque me buscan no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre señala en primer lugar a dios como su padre vean lo escandaloso que es este niño adulto cambia de fidelidades ya no es jose el padre ahora es dios el padre y esta teología va a ser muy elevada muy elevada porque hasta hasta ese momento nadie se atrevía a llamar a dios como padre es cierto que hay muchas imágenes donde dios se presenta como padre pero nadie en un sentido personal único como colectivo si pero personal único para decir mi padre entonces ya no es jose el padre de ahora es mi padre esto no quiere este bueno señala en primer lugar entonces como les decía que dios es el padre de jesús eso no quiere ser una verdad cristológica cristológica sino que se refiere más bien a su relación con dios esto es lo que les decía jesús va a tener una relación muy profunda muy profunda con dios y preferible tener una buena relación con dios que con cualquier atadura humana incluyendo la misma familia y si la familia es ocasión de que tú no tengas una relación personal con dios de liberación pues entonces que haces allí si tus familias son disfuncionales y si tus familias son el primer obstáculo para que tú madures tu fe tu relación con dios entonces piénsalo cuestionalo y madúralo en el texto griego la respuesta de jesús no contiene la palabra casa ustedes escucharon que dice que yo debería estar en la casa de mi padre pues en el griego no aparece la palabra casa se debe traducir literalmente no sabían que yo debía estar en el asunto de mi padre en el asunto de mi padre es intención de lucas que esta respuesta tenga un sentido un poquito ambigua si estar en el asunto de mi padre se refiere al lugar significa que jesús se encuentre en el templo como el con el edificio la casa de su padre si se refiere estar en el asunto de mi padre el verbo significa dedicarse a y dice que se encuentra a jesús allá donde se dedica al asunto es decir a los mandamientos de dios y esto es exactamente lo que jesús va a hacer jesús no está atado al jerusalén aunque se le encuentre allí porque él está no está en la casa porque esa casa se convirtió en una cueva de ladrones porque esa casa es casa que no admite a todo mundo es casa que excluye y una casa de dios donde no hay o ciertas personas no son bienvenidas entonces se tiene que cuestionar entonces jesús no está en la casa de la alianza no está en la casa de la pascua antigua no está en la casa de la teología antigua jesús está en los asuntos en los mandamientos del dios de la misericordia de la compasión jesús se ha ocupado de los asuntos de dios pero del dios que ya no actúa en la casa del templo porque esa casa como les he dicho es una casa corrupta y cuando uno cuando jesús dice esto la gente se queda sorprendida porque no se esperaban que rompiera totalmente con el dios con ese dios con esa idea que tenían de dios los judíos verdad ahora el dios de jesús mi padre estoy cumpliendo los asuntos de mi padre no los asuntos de jose jesús no vino al mundo para cumplir para ser un fiel judío y someterse a la voluntad aunque lucas trate de de suavizar la escena diciendo que se fue pero ya vean ya no es el niño jesús ya dice él bajó con ellos a nazaré y seguía bajo su autoridad su madre conservaba todas las cosas en el corazón y jesús iba creciendo como el héroe pero ya no es el niño jesús ya a este momento ya se trata como un adulto así que hermanos y hermanas lucas trata de enfatizar esta relación de suavizar la relación que posiblemente existió entre esta familia disfuncional donde hay conflictos de intereses religiosos que triste que los asuntos religiosos todavía nos dividan y nos separen verdad que triste es que la gente ya no se pueda sentar a la mesa a compartir al dios de la vida o al padre común que quiere que todos y todas se vean como hermanos y hermanas porque una persona cree que su ritual su liturgia su interpretación es la única es la verdadera y es la correcta y entonces desacredita a la otra persona que pena verdad celebrar la sagrada familia hermanos y hermanas a mí me gustaría más es celebrar esas disfuncionalidades porque así están nuestras familias disfuncionalidades y está bien porque en esas disfuncionalidades también dios opera dios trabaja y la otra cosa que es más importante que uno a veces se lleva mejor con otra gente que no es tu hermano que no es tu hermana tristemente que con tu misma familia de sangre ¿por qué? porque la familia de sangre se te dio se te impuso pero la familia tus amigos tus amigas con la cual tú decides compartir tu vida tu tiempo tu historia es alguien que comparte tus valores que te respeta que te cuida y que te ama y que te acepta así como tú eres así que hermanos y hermanas ¿no sería más bonito estar sujetos al padre a la casa a los asuntos de mi padre al cumplir los mandamientos de mi padre que estar sujetos a familias que en vez de darte vida te ponen obstáculos? nos vemos hasta la próxima semana que dios los bendiga cuídense mucho y recuerden que muchas de nuestros cursos están en www.ivicla.org los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radio claretamerica.com y a seguir en youtube a la escuela bíblica claretiana de las américas visite ibicla.org de las américas y en la escuela